¿Qué es la rendición de cuentas? La rendición fiscal que se ha venido incrementando de forma sostenida y de forma muy preocupante, llegando al 4% del PBI, ante una situación en la cual la deuda bruta y la deuda neta del Uruguay también ha venido creciendo. Bueno, en esta situación de gran incertidumbre, el gobierno lo que nos propone es aumentar el gasto. Y yo creo que es una señal muy negativa, porque nosotros creíamos realmente que en esta rendición de cuentas iba a haber algún tipo de mensaje de austeridad. La gente está solicitando mensajes de austeridad, la gente está solicitando mensajes de contención del gasto que realmente se ha disparado en los últimos años. Y lamentablemente eso no lo trae esta rendición de cuentas. Lo que trae es mayores gastos y esto va a provocar mayores complicaciones al Uruguay de cara al futuro. Porque seguramente un próximo gobierno va a tener que tomar medidas de contención y de ajuste, que es algo que obviamente no queremos, pero lamentablemente la situación de irresponsabilidad del gobierno del Frente Amplio es lo que nos va a dejar.